María Yatores Señor San Pedro y la Virgen Soberana La sombra no hay del espalda Roquies, yo piedad, te llevala Llevala cara y con la viña La noche de atrás la cerca y con cada San Juan, San Pedro y San Tirso San Juan, San Pedro y San Tirso La corte de San Isidoro La corte de San Isidoro Con San Julián de los Prados Componerá un hielo todo Componerá un hielo todo ¡Bravo! ¡Bravo!